el núcleo de la tierra se ha detenido y esto tendrá consecuencias extraordinarias ya que esto acelerará el tiempo y permitirá que realicemos una especie de viaje en el tiempo es decir saltaremos el tiempo obviamente esta información no la van a decir pero en un mes habremos viajado tres años en el futuro ya que ahora un mes son tres años y en seis meses más estaremos en el año 2047 y entonces la gente estará impactada porque se empezará a ver tecnología asombrosa fuera de la época tecnologías que no corresponden a este tiempo pero ellos nos seguirán diciendo que estaremos en el año 2023 cuando en realidad viajamos más de 20 años esto tiene una explicación clara en la biblia también dice que en los tiempos finales los días se acelerarán y